Hola a todos chavales, soy Kriuli de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro let's play de Crisis Core de Final Fantasy VII Bueno chicos, lo primero de todo, perdón por el último episodio Que se me fue mucho a la pinza y se me olvidó enchufar el mando después del corte que hice El mando, no, perdón, el micro, empezamos bien Y no se me oye, pero bueno, ahora sí que se me oye y tal, o sea que voy a intentar no liarla más Y bueno, vamos a continuar, lo dejamos por aquí, he hecho misión de secundaria ¡Wow, sí Roxas, bien! ¡Bien! Después de 7 capítulos has hecho una misión secundaria No he hecho una, he hecho varias Y la verdad que me han venido bastante bien para conseguir cosas, he subido niveles, como veis estoy a nivel 14 y subido como 3 niveles por ahí He conseguido cosas chulas, por ejemplo de fuerza y tal A ver, las misiones que he hecho más o menos son estas, todas También he hecho de Genesis, que había poquitas la verdad, no había muchas Y después de Butai hay bastantes la verdad, que podría haber seguido porque hay un montón Pero bueno, con estas yo creo que voy bien Y he hecho las que yo creo que son más importantes Aparte de las de los objetos valiosos, las de buscar materia Que estas son bastante claves para mejorar En cuanto a materia, magias y tal Sobre todo porque con estas me han dado a Ifrit, que está aquí, revancha contra Ifrit Revancha contra Bajamut y materia misteriosa que es Odin Nos han dado 3 invocaciones Que para quien no sepa como van Están en el OMD O sea, son igual que se ha filado Tangil y tal O sea, funcionan igual Lo único que es más difícil de que salgan Y son bastante más poderosas que los ataques normales Bueno, dicho esto Dicho esto, bueno, puedes enseñar el equipo Porque he mejorado también un poco las magias Tengo cura maestro, tengo revitalia, negro hielo Y bueno, he mejorado un poquito las cosas Y me he equipado el cinto de fuerza Porque me sube un poquito la fuerza y la entereza Que me viene bastante bien En fin, vamos a continuar Me dejo de enrollarme ya Por cierto, primer vídeo a 1080 del Crisis Core Me estoy replanteando los vídeos a 1080 Porque os juro que, sinceramente, cuesta mucho de renderizarlo Y de subirlos Pero bueno, si llega un momento Luego para agosto, por ejemplo Ya subir un vídeo os contaré lo que pasa Que en agosto no voy a estar tanto Porque trabajo y tal Lo que haré es a lo mejor Subirme los vídeos O subirlos a peor calidad Porque es que si no Se me va el tiempo Se me va el tiempo haciendo estos vídeos En fin, vamos a continuar Por donde lo dejamos Eh, vale Creo que era por aquí Vale, por aquí No, vale, por aquí sí Es que está tan oscuro todo Que me hace mucha gracia Vale, creo que no puedo bajar, ¿verdad? Yo, vale Esto es lo del último día Si es que Llevo una semana sin grabar Y se me olvida todo ya Por cierto, subí el lunes Eh, Kingdom Hearts 1 Para quien le interese La gente la ha apoyado un montón Así que me alegro bastante Y nada, podéis verlo Está ahí El lunes tendréis otro capítulo A ver Esto ya lo he girado Esto es para bajar Vamos a bajar a ver Creo que ya he bajado por aquí Pero bueno, me la juego Y da igual Uy, un cofre Un cofre por ahí Eh, por aquí no podía ir, ¿verdad? Creo que por aquí no se podía ir No, está cerrado Vale, vale, vale Lo bueno es que no me están saliendo enemigos Fíjate Pero bueno Por cierto, para quien no se enterase del cambio Ahora los lunes va Kingdom Hearts Y los miércoles va Final Fantasy Crisis Core Y los capítulos van a ser igual De 25 minutos No quiero hacerlos muy largos Porque renderizar 35 minutos 40 A calidad 1080 Es como en plan Te mueres Y no te das cuenta Vale, creo que me estoy equivocando de sitio Me pongo aquí a hablar Y no sé ni por dónde voy Vale, por aquí no es Tengo que ir por la derecha Sí, creo que sí Creo que ya lo tengo bastante claro A ver, vamos por aquí Y creo que hay que bajar por allá Sí, hay que bajar por aquí Pues nos vamos Venga, vamos para abajo Vale, que es la escalera Que no se puede bajar, Roxas Vale, pues entonces ¿cómo bajo? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Ya me estoy perdiendo Yo y los puzzles tenemos un problema Por cierto, espero no estar No tener demasiado arrimado el El micro Y que no se me escuche soplar Pero es que luego Ahora que le he subido el volumen a los juegos Tengo que arrimarme un poquito más Porque si no Vale, estoy dando vueltas como un gilipollas Y no sé No sé por dónde tengo que ir Sinceramente A ver, vamos a ver Vamos a ver el mapa Ah, que no hay mapa Es bien ¿No lo dibujaste en tu mapa, Tai? En fin Por aquí sí que se puede bajar Sí, por aquí sí Vale, vale, vale Ha aparecido un mensaje Así que me imagino que sí que es por aquí Sí, es por aquí Vale, por ahí es para bajar esto Amigo mío Esto es para bajar la escalera Muy bien, Roxas Has acabado un puzzle fácil Muy bien Estoy muy orgulloso de ti Madre mía Cada día Mi atrofia mental Cada día es peor Creo que cada día Pierdo neuronas A una velocidad De vértigo Uy, qué susto Me ha dado la batalla Por favor No me esperaba yo esto Toma ya Toma ya Cuidado Ahora quito un poquito más Pero bueno Tengo un poquito más bebido también Espero no se gusten las teclas Voy a dejar el mando Que por cierto Sigo diciendo que el mando Me lo tengo que cambiar Porque En serio El joystick es un horror ahora mismo Controlarlo Es horrible Porque está medio roto Lo que lo cubre Y se me va Se me escapa Del dedo En fin Vale, por aquí no se puede entrar Por ahí es donde hemos bajado Tenemos que ir por aquí Aquí van a aparecer enemigos Está claro Es que está bastante claro O sea Esquiva Cuidado Vale Criticasso 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 Quito mil Ya de los críticos O sea que está bastante chulo Estoy comiendo bastantes ataques Pero porque la cámara está muy lejos O sea Podrían acercarlo un poco Bien, bien Salen invocaciones Invocaciones me interesan Esto es lo de las invocaciones A ver si tenemos suerte No, no Nos ha salido uno que no tenemos Entonces no sirve de nada Solo hace un corte enlazado Y ya está Pero bueno Más adelante podemos conseguir Hay bastantes invocaciones Vale No puedo atacar Así que te vas a comer Un Negro hielo más Vale Otra vez invocación ¿Qué pasa con las invocaciones? Aquí sale una Y la podéis ver Pues no No sale ninguna Bueno Subo de nivel Subo de nivel Está bien Nivel 15 Está decente Está decente Vale Ya no lo hemos cargado Así que Nos ha faltado hacer el corte enlazado En fin Vámonos átomos Voy a coger los cofres A ver que tienen Vale Sin real Los que son así Los cofres con esta Se puede decir Con esta textura Son los importantes Así que esto Si que hay que cogerlos Porque suelen tener cosas chulas Vale Vamos a abrir esto Supuestamente ahora Hemos abierto Lo de la energía Y debería abrirse la puerta Y Sephiroth Me hace gracia Porque está esperando ahí En plan ¿Me abres la puerta? Por favor Sí Soy el héroe de soldados Soy el tío más fuerte del mundo Pero no pienso mover un dedo Bien Sephiroth Los tipos arrogantes Son así Por aquí no puedo pasar Aunque haya energía Pues nada Vámonos para arriba Zack Por cierto Zack Ese culito Cuidado Ese culito cuadrado Me está poniendo malo Bueno Más batallas Qué divertido Bueno Vale Que lo tengo en negro y hielo Esquívalo Dale por detrás Por detrás Mola más En este juego La frase es Por detrás mola más Pero con el salto Me lo he comido Bueno Tengo 2000 de vida Porque Me ha aumentado Gracias al OMD La verdad La verdad que lo del OMD Llega un punto del juego Que cuando consigues Cuando consigues la expansión Que aquí hay expansión de vitalidad Y tal O sea Más de 1999 Dices Estoy rotísimo Porque empiezas a acumular Subidas de nivel Del OMD Y empiezas a superar tu vida De una manera Pasa de los 1999 De los 10.000 Y llega un momento Que te puedes plantar Con 50.000 de vida O sea Es en plan Pues ok ¿No? En fin Vale Ahora que no me equivoque Que es bastante importante No tengo mapa Así que No lo dibujaste En tu mapa Tai No No lo dibujé Creo que da una vuelta Tonta ¿Verdad? Creo que sí Sí Creo que da una vuelta Un poco tonta Vamos con Revitalia Por si acaso Y negro hielo Fuera Se ha parado justo Cuando me iba a dar La bola de juego Venga Invocaciones Todo el día invocaciones Y decía yo Que era difícil Que salieran Ya pero me salen Me salen Invocaciones Que no tengo Yo lo que quiero Es que me salga Una invocación Para que la veáis Que tenga Vámonos Zack Madre mía Como revienta Ese amigo Zack Toma ya Lo bueno De las magias negro Es que producen Estados alterados Y eso viene bastante bien Porque este por ejemplo Produce mudez Y veneno Y ya está Están muy rotas Están muy rotas Esas magias La verdad Vale Esto es para Lista de misiones Actualizada No me interesa De momento Y por aquí Es para bajar ¿No? Porque es por donde He venido Ay Roxas Que te pierdes Ya veréis Ya veréis Si es que al final Van a salir más enemigos Este paso La lío Yo y las mazmorras Tenemos un problema Me pierdo mucho Si no que La gente que veo El final Que hice en directo Del Final Fantasy IV Me entenderá Porque Intenté hacer la mazmorras Secreta Y es en plan Como me perdí 57 veces Y no podía avanzar Venga Ya no salí invocación Por lo menos Macho Estaba saliendo Todo el rato de invocación Y me estaba asustando Vale Corto enlazado Nivel 3 Está bien Lo de los niveles No sé cómo va Si alguien lo sabe Que lo explique En plan Según los números Hacer la media O algo así No sé Puede que sí Puede que no Puede que me esté canteando Vale Hola Señor Sefirot Ya hay corriente de nuevo En marcha Ok Señor Sefirot Me interesa Me interesa Vamos para allá Lo que digo Espero que la música No esté muy fuerte Porque ahora he subido La música de los juegos Y Mi voz a lo mejor Se oye un poquito de fondo Qué monstruosidad Qué es Qué es Yo quiero verlo Guau Es Anjil Es un monstruo de Anjil Macho Da muy mal rollo A mí me da muy mal rollo Hay un monstruo dentro Aquí es donde hacen las copias Me da que sí Me da que sí En fin Vamos a guardar Vamos a guardar el de arriba Claro Ya sabéis que uso Según el capítulo Uso uno u otro Aquí hay cositas para leer Informe sobre el fenómeno De degradación en soldados Las habilidades Esto es bastante importante Para la historia Así que sí que lo voy a leer Las habilidades potenciadas De los agentes de soldado Se mantienen gracias Al delicado equilibrio Entre varios factores genéticos Una variación de este equilibrio Solo podría deberse A una fuga De información genética Pero eso es imposible En circunstancias normales Este fenómeno es inherente Al tipo G de soldado Creo que Zack no entendió la mierda Me está empezando a doler la cabeza Con tanto rollo científico Ocurrió antes de Que Génesis desertara Bueno, historia, historia Pero por alguna razón Génesis no era Génesis no era Génesis no era El hombre que trató Era Hollander Professor Hollander En fin, esas escenas se ven un poquito peor Porque no se mejora Sino que son las escenas de la PSP Así que eso no se puede cambiar En fin Es bastante interesante Porque se ve que Génesis sufrió Después de la batalla Esa que vimos el último capítulo Sufrió una herida Y esa herida no se le curaba Y por culpa del maco Y necesitaba pues Una transfusión de sangre ¿Y por qué Sephiroth no puede donar? O sea, yo creo que tras Sephiroth Hay algo Yo creo que tras Sephiroth A lo mejor hay algo O algún secreto Proyecto G Sinopsis Objetivo Implantar las células De un anciano En un feto humano Para imbuir en dicho feto Las habilidades de los ancianos Pobre Zack Y para la frase ahí No lo entiendo Los ancianos Para la gente que no sepa Es que claro Sin haber jugado Al final de los fantasy 7 Es una raza de antiguos Que tenían un poder Tenían bastante poder Es como una civilización antigua Que se llamaba los ancianos Y tenían mucho poder y tal Y están todos extintos Y consiguieron células y tal Para implantarlas En el proyecto G este En fin Vamos a leer más Creo que hay más por aquí No, por aquí no Hola Necesito más cositas Vale, esto ya lo he leído Voy a hablar con Aquí hay otro Vale, pues vamos a leer este Proyecto Ancianos Sinopsis Es un hecho indiscutible Que la forma de vida Extraída de la tierra Es un espécimen Perteneciente a la raza ancestral De la que hablan las leyendas Además existen documentos históricos Que afirman que Los llamados ancianos Canalizaron el poder De este planeta Para partir la tierra en dos ¿Partir la tierra en dos? What the fuck Usando las células Del anciano desenterrado Hemos iniciado investigaciones Para crear y producir En masa una raza Con habilidades similares El objetivo principal De esta investigación Es reducir significativamente Los costes De la extracción de Mako Claro, es que para mantener Los agentes de soldados Que usan Mako Necesitan una cantidad De energía Mako Muy elevada Entonces con estos Los ancianos eran capaces De absorber el propio Mako Creo, si no me equivoco Si me equivoco Acá que lo explique en los comentarios Creo que los ancianos Si que podían manejar el Mako Con más facilidad Por eso querían crear Super soldados Project G Project G Gave birth To the man We know As Genesis Project G Project Genesis Contrario To this report Genesis Showed clear signs Of change Degrading Not only that Copies Abominations Sephiroth Sephiroth Hollander I thought I'd find you here The degradation process Only I can stop it Genesis Genesis You won't take Hollander Zack Go after Hollander Yeah There is no hate Only joy For you are beloved By the goddess Hero of the dawn Healer of worlds Loveless again You never change Three friends go into battle One is captured One flies away The one that is left Becomes a hero A common story If we were to enact it Would I be the one To play the hero Or would you It's all yours Indeed After all Your glory Should have been mine How petty In hindsight perhaps Now what I want Most Is the gift Of the goddess Vale Tenemos que perseguir A Hollander Por lo que veo No dejaré que escape Haré que cante Donde está Jhin Vale Vamos para allá Venga Ven para acá Puto La música está A tope de power Vamos para afuera Fuera Fuera Cuidado Vamos a salir de aquí Vale Fuera Cuidado Y Cuidado Vale Vale Fuera Venga Venga Moríos ya Llegó la leche Sois muy pesados Vale Se lo queda uno Ok Vamos por allá Esperar un momentito Vamos a Vamos a guardar Un momentito Bueno no Espérate Que tengo que luchar antes Ni no ni no Ni Vale bien Bien Zack Que grande La música de este juego Es so epic Y además Es que tiene Una potencia Impresionante En fin Voy a guardar Vamos a guardar Un momentito Vale Espera un momentito A ver Ay Mierda Otra vez el anti-vidul Me cago en la leche Es que se me abre siempre Se me abre siempre El antivirus Y no sé por qué En fin Ya está Vamos Estoy harto ya Del antivirus Se me abre siempre Cuando estoy grabando En medio de la pantalla Es una cosa Muy graciosa Vamos para allá Vale Olander Se ha ido por Aquí No lo sé Le he perdido la vista Ah Está aquí Vale Sí está aquí Menos mal que me he dado cuenta Vamos para allá No escaparás Olander Ven por aquí Cabrón 7 En realidad Da igual que corras Detrás de él Porque aunque Corras Aparte de que aparecen Enemigos Como que Se la suda bastante Cuidado Cuidado Zack Ok Vámonos Vámonos Zack Por aquí No lo sé No pero hay un cofre Ultra poción Muy bien Corre Zack Creo que es por aquí Tiene que ser por aquí Porque solo hay dos caminos Así que tiene que ser por aquí Por narices Vamos Olander Mira ahí está Hombre Los voladores Ahora sí que puedo atacaros Porque estáis aquí Y no estáis en las plataformas Esas de las narices Ahora muerto La verdad que me he chetado bastante Con las misiones secundarias Estoy un poquito más fuerte De lo normal Ven para aquí Olander ¿Cómo puede un Un hombre con esa barriga Y esa manera de correr Correr más que yo Es que no lo entiendo Yo no logro entender nada No huya Bonita sea Fuera Y pum Y fuera Y pum Vale ya está Se cansa de seguida O sea ¿Cómo puede ser un hombre Que corre así Y se cansa de seguida No cogerlo? Es una cosa que no entiendo Maldito Olander Bueno Más monstruos de Angil Vamos Cuidado Modul en face Venga Que sale Angil Que sale Angil No, 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 no Bien Angil Angil 5, 6, 6 Sube de nivel Entereza Bien Eso me gusta Vale Acometida Nivel 2 Menudas hostias Que mete el niño Yo no digo nada Menudas hostias Que mete el niño Están aturdidos Vale Perfecto Fuera Y fuera La verdad es que Ahora estoy subiendo Dos juegos que son Muy acción RPG Son los dos Así que está bastante bien Por cierto La serie del viernes Todavía no tengo Nada planteado por hacer Creo que con dos De momento voy Que tiro Y es bastante faena Así que Nada 1, 2, 5 Vale Va a hacer Verá que hay Nivel 5 Para un solo enemigo Mandas una flota aérea O sea Vale Vale Continuemos Creo que ya queda Poquito para llegar Así que Vamos a darle caña Sí Aquí es Creo que ya hemos llegado Hollander No tienes escapatoria Hollander No huyas más Por cierto Quiero ver si hay un punto de guardar Por aquí ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? Ha sido un cofre Uh Diadema Ay chicos Voy a quedar genial Con la diadema Madre mía Bueno bueno Tenemos aquí un punto de guardar Me tienta Me tienta Y me tienta Dejarlo aquí Porque lo vamos a hacer Soy un cabrón sete Pero voy a dejarlo por aquí En fin chicos Espero que os haya gustado En el siguiente Seguimos persiguiendo Hollander Porque creo que viene ahora boss Así que Vamos a calmarnos un poquito Hoy ha sido todo historia Y en el próximo Ya avanzaremos Y veremos que pasa Con Anjil Con Sephiroth Con Hollander Hollander o como se diga Y con Genesis Que se ve que La están liando Muy parda Puedes dejarle un like Y un comentario Que siempre se agradece Y nos vamos a ver En el siguiente episodio Nada Esto fue mi parte Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!